Continuamos en Paraquilar Balcones y lo decíamos en el bloque anterior. Estamos en el marco de una revolución tecnológica que realmente, bueno, no sabemos si encontrará alguna vez su límite. Paciente con implante cerebral juega ajedrez con la mente. Sí, Nolan Arbog quedó paralizado de los hombros para abajo hace ocho años y hoy juega al ajedrez y a Civilization. ¿Con qué? Con un implante de Neuralink, esa presa de Elon Musk. Por eso ya mismo tenemos comunicación con el doctor Alejandro Guillermo Anderson, médico, brólogo él, para que nos cuente un poco más acerca de esta innovación que entiendo yo, me dirá Alejandro, a quien ya saludo, si es efectivamente la revolución que para alguien que no es especialista en la materia, bueno, parece ser. ¿Cómo te va Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Sí, la verdad que es algo revolucionario que, bueno, se acerca mucho a la ciencia ficción. Pero bueno, forma parte de la realidad. Ah, justamente, vos sabés que este paciente que está tetrapléjico y que le colocaron el chip, una de las cosas que él comenta es que se siente como el personaje central de los X-Men. El profesor Charles Javier está en una silla de ruedas, está discapacitado, y sin embargo él con sus poderes mentales mueve todas las cosas. Qué bárbaro, qué locura, ¿no? Realmente. Ahora, ¿cómo, no sé si tenés detalles, Alejandro, de cómo, o sea, cómo funciona, cómo, qué suplanta, ¿no? Qué viene a suplantar porque hay una orden cerebral que entiendo que, bueno, vos me dirás técnicamente, cómo de la orden que da el cerebro a, bueno, en este caso, bueno, al movimiento de una mano que debiera mover una ficha, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, cómo es ese trayecto orgánicamente y qué viene a ser el chip? ¿Cómo reemplaza eso que sucede orgánicamente en nuestro cuerpo cuando un cerebro manda una orden determinada? El concepto importante es sencillo. A ver. El chip de Elon Musk, que se llama Neuralink, es una interfase. ¿Qué quiere decir una interfase? Es una especie de traductor que está mediando entre dos idiomas diferentes. Un idioma es la actividad bioeléctrica del cerebro, que se maneja con sales, con líquidos, con corrientes iónicas. Sí, tiene su propia electricidad, sus propias reglas, sus propios programas y su propio hardware hecho por las neuronas. Esas 86.000 millones de neuronas que tenemos. Del otro lado, en realidad, está una electricidad distinta, que va por cables en cierto sentido. Es una electricidad muy parecida a la que vemos en los aparatos domésticos, pero bueno, más sofisticada. En realidad tiene que ver con cómo se maneja una computadora, con los circuitos integrados, con el hardware de una computadora y con el software. Si bien son dos sistemas inteligentes y que transmiten mucha información, ambos se tienen que conectar, hay que hacerlos hablar el mismo idioma. Eso es lo que logra esta interfase, que es como una especie de pila de ponele cinco monedas, de la que salen como unos pelitos, que son cablecitos, que se insertan en el tejido cerebral, 1024 pelitos, 1024 electrodos, que los coloca, fíjense ustedes qué interesante, un cirujano robot se los coloca en la cabeza al paciente. Y entonces, esto empezó con ratas, ratoncitos, perros, monos, yo leí muchos trabajos hechos en cerdos, donde primero le colocaban el chip a los animales y registraban lo que hacían. Después empezaron a tratar de adivinar lo que iban a hacer. O sea, va a caminar derecho, va a ir para la derecha, va a ir para la izquierda, va a buscar comida, ¿viste? Empezaron a conocer cómo era la actividad eléctrica del animal y qué podíamos predecir. Y después, bueno, obviamente, lograron el camino inverso. ¿Qué quiere decir esto? Yendo al paciente. El paciente, ¿sí?, tiene ahora la posibilidad, con su mente entrenado, de mover el cursor de una computadora, de conectarse a una computadora, a un teléfono, a cualquier otro dispositivo, dispositivo que puede mover algo mecánico, como puede ser un brazo o una pierna. Entonces, alguien que está encerrado dentro de su cuerpo, que tiene la mente bien, pero está tetrapléjico, no se puede mover, gracias a esto, podría no solamente conectarse a una pantalla, recibir información, interactuar, jugar con un programa como él cuenta que juega, sino que además podría trasladarse y moverse, claro, manejando prótesis. Mirá vos, porque, claro, esto es, porque lo que se cortó es como esta conexión, ¿no?, entre la mente y el cuerpo. O sea que es... Y vos pensás que él tiene, imagínate que tiene una lesión medular alta. Sí. Entonces, vos tenés tu cabeza ok, pero cómo actúas sobre tus brazos, sobre tus troncos... Ahora, perdón, vos decías prótesis, ¿no podría ser sobre sus brazos naturales? ¿No podría partir un chip mover sus manos, por ejemplo? ¿No podríamos recuperar ese nivel de conexión? Sí, claro. Acá, en realidad, vos estás con un chip que le colocaron, con este chip de Neuralink, que se llama Telepathy. Sí. Telepathy. Claro. Porque tiene, además, la intención, no solamente de poder manejar dispositivos y manejar, por supuesto, elementos que lo manejen las máquinas, como las prótesis o bioprótesis, sino que, además, podría conectarse con la mente de otra persona que tenga puesto el mismo chip. Por eso le pusieron Telepathy. Sí, pero hay trabajos publicados distintos donde vos, viste que cuando tenés la lesión medular, es como que vos pensás, acá se falta un puente, ¿no es cierto? Yo tengo que saltar la lesión de la médula, entonces ir del lugar sano al lugar, cruzar, digamos, la lesión y llegar a las otras neuronas para actuar sobre los músculos. Bueno, hay otros trabajos publicados con este tipo de dispositivos. Hay muchos trabajos de investigación para los pacientes tetrapléjicos y los pacientes parapléjicos. Sí, eso también está publicado. Y yo te cuento que, a ver, Neuralink no es la única empresa. A lo mejor es la más mediática, ¿no? Claro, claro. La que más se conoce, porque Musk habla un montón. Exacto. Pero hay varias empresas que están en este camino de buscar justamente... Alejandro. ...estas interfaces. ¿Qué tan lejos está eso? Porque, bueno, entiendo que todavía estamos como, bueno, en prototipos, empiezan a haber pruebas, evidentemente, bueno, por lo que vos contás y por los artículos que estás mencionando, evidentemente los resultados son muy buenos. ¿Qué tan cerca estamos de que eso llegue, sea accesible realmente a personas que efectivamente lo necesitan tanto? Mirá, lo que te puedo contar es que aproximadamente, desde que empezaron a hablar de colocar el chip a un ser humano, que imaginate que, bueno, están los trabajos científicos que lo avalan, están las autorizaciones de la FDA o de los centros regulatorios, etc. Mínimo pasó un año, mirá. Quizás pasó más de un año. Que no es nada, ¿no? Para lo que es la ciencia, la medicina. Esos son los tiempos. Es un rápido. Si tú ya lo tenés colocado en un paciente en estas condiciones, ¿te imaginás la lista de espera que hay? No, pero claro, ¿no? Aparte, el nivel de esperanza que se abre, ¿no? Para mucha gente que realmente, como vos bien decías, está atrapada en un cuerpo. Realmente, bueno, me imagino que se debe activar una esperanza muy fuerte, ¿no? En este tipo de tecnologías que efectivamente vienen a cambiarnos realmente la vida. Hay un montón de enfermedades neurológicas donde vos, en algún momento del cuadro, tenés muy bien tu mente, pero no tenés control de tu cuadro. Claro. Entonces, obviamente que no podés dejar de hacer la asociación y pensar que ese paciente se podría beneficiar con esta tecnología. Pero ellos hablan de muchísimo tipo de patologías, de muchísimas opciones. Y aparte, imaginate que no solamente van a hablar de opciones para los pacientes que tienen patologías, porque vas a encontrar notas donde también te van a hablar de que te podés comunicar directamente con el teléfono o sin tocarlo, ¿verdad? Ah, me imagino, me imagino. Esto no se detiene. Y bueno, y con eso, los peligros que seguramente, bueno, conlleva, ¿no? Porque, bueno, hay un dominio, habrá que ver quién domina esto de las conexiones casi telepáticas, que decías entre mentes diferentes. Bueno, habrá que ver, ¿no? Después, bueno, los peligros que seguramente conlleve este uso, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala. Seguramente, como se la utiliza, termina definiendo... Y hay que manejar estas cosas bien. Te da el poder de controlar situaciones que antes no controlabas o desbeneficiar. Pero, claro, siempre hay que cuidarse de los errores. Y por eso es que como que la ética se va renovando y se va ajustando a los nuevos tiempos. Bien. Alejandro, gracias. Interesantísima la charla, ¿eh? Te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los televidentes y que terminen muy bien el día. Igualmente. Gran abrazo. Interesantísima la charla. Como siempre, Alejandro Guillermo Anderson, médico neurólogo, a propósito de este desarrollo que seguramente llegó para quedarse y cambiar una vez más la humanidad. Hacemos una pausa breve, no se vayan felices.